Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro evento donde el inteligente artificial, donde el agro argentino necesita abrirse campo. Si les parece vamos a dar unos segundos más para que se acaben de sumar más participantes antes de arrancar la presentación, la primera presentación. Bueno, arranquemos si les parece, empiezo de nuevo, buenos días a todos, bienvenidos a este evento de lanzamiento de una publicación del banco, Inteligencia Artificial, donde el agro argentino necesita abrirse campo. Este es un evento que va a durar desde las 10 de la mañana hora de Washington hasta las 11 y cuarto. Vamos a arrancar con una presentación de Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Después vamos a tener una presentación sobre la publicación Inteligencia Artificial en el sector de la maquinaria agrícola de Argentina, que será realizada por Corey Salveson. Corey es investigador y especialista en tecnología del Innovation Office, pero además fue uno de los investigadores principales que hicieron esta investigación, esta publicación para el banco cuando era parte de Element AI. Corey lamentablemente no puede sumarse hoy en vivo, acaba de tener un bebé, pero su presentación va a estar grabada y va a estar seguida de un panel de discusión con representantes de empresas de Inteligencia Artificial, empresas usuarias de Inteligencia Artificial, investigadores también que están muy activos en este campo y después de ese panel de discusión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pero desde ya los animamos a que mientras van escuchando las presentaciones y la discusión, cualquier pregunta, comentario que les surja lo puedan ir haciendo de frente en el chat. Me avisan también que comente que está disponible la interpretación, la traducción simultánea, interpretación. Hay un dibujito abajo de su pantalla donde dice Interpretation con un globito. Es el que tienen que dar para poder escuchar la presentación de Corey Salverson que será hecha en inglés. Ahí podrán tener interpretación simultánea al español. Y por último decirles que la publicación del banco ya está disponible. En un ratito más les vamos a pasar el link para que ustedes puedan descargársela y puedan seguirla y compartirla después del evento. Entonces, sin más, Gonzalo, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Feliz de estar abriendo este importante evento para nosotros. Y es importante porque, a ver, lo cierto es que el tema de inteligencia artificial hace años que viene expandiéndose, viene expandiéndose mucho más fuerte de lo que inicialmente esperábamos. Y entonces, en algún minuto dado dijimos, bueno, de qué manera el uso de la inteligencia artificial podría impactar las capacidades productivas en América Latina. Tenemos enormes brechas de productividad y, en consecuencia, esta herramienta podría ser una herramienta de importancia en términos de poder afrontar ese tipo de desafíos. Y claro, muchos países han hecho distintos tipos de planes, estrategias, etcétera, pero sigue siendo todavía a nivel muy general. Entonces, la idea fue decir, bueno, concentrémonos en un sector específico, un sector relevante, que pueda generar lecciones aplicables no solo para ese sector, sino también para otros similares. Y haciendo una labor un poco de, si quieren ustedes, como de scouting, de descubrimiento, de decir, bueno, con quiénes podríamos trabajar y qué tema, surgió precisamente todo el tema del clúster de maquinaria agrícola en Argentina, que ustedes saben que es un sector muy poderoso, es un sector que además tiene un impacto tremendo desde el punto de vista de lo que se puede hacer en materia agrícola, pero sobre todo también en materia de sustentabilidad. O sea, tenemos enormes desafíos en materia de gestión del agua, hay efectos del cambio climático que van a ser y están siendo ya muy importantes desde el punto de vista de los desafíos que tiene el sector agro. Y claro, la maquinaria agrícola, si uno usa adecuadamente los distintos aparatos tecnológicos, sensores, etcétera, puede generar una cantidad, su aplicación, una cantidad de data que puede alimentar mejoras tanto en el desempeño de las propias maquinarias como el desempeño agrícola y también en el desempeño en términos de uso de fertilizantes, agua, etcétera. Esto se nos pareció un sector atractivo y bueno, nosotros teníamos este contacto con Elemente AI de Canadá, empresa líder en estas materias en el mundo. Hoy día es ServiceNow, fue adquirida por una empresa mayor y se trabajó con ellos, pero también se trabajó con CIDETER en Argentina. Muchas gracias a CIDETER y con Lili Astubri y Carlos Braga, que eran en ese momento consultores nuestros en este trabajo. De hecho, Carlos ahora está a cargo también de la gerencia de CIDETER. Y el estudio se concentró fundamentalmente en, primero, hacer una encuesta a cerca de 100 empresas para medir cuál es el grado de adopción que tiene la tecnología. Y a través, después de ver el tipo de adopción y el tipo de usos que existen en el resto del mundo, generar propuestas de política pública. Y si bien, obviamente, hay propuestas a nivel de firma, sector y política pública muy referidas al ámbito de la maquinada agrícola, lo cierto es que en general el tipo de propuestas que surgen, y eso es muy importante para el resto de las personas que están acá, son aplicables también para otros sectores. O sea, hay un conjunto de recomendaciones generales que tienen que ver con los procesos de adopción y uso de esta tecnología que creemos que son bastante transversales. Esta publicación ya está disponible en el sitio web del banco y entiendo yo que durante el evento va a haber una instrucción de cómo se puede descargar. Entonces, bueno, sin más, simplemente espero que esto realmente sea de utilidad y que sea solamente uno de los primeros pasos que estemos dando en poder seguir apoyando otros países, otros sectores en esta importante batalla. Muchas gracias, Claudia. Y de nuevo, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Gonzalo. Pues antes de dar inicio a la presentación de Cori, les quería dejar con un slide donde aquí pueden ver, con este código QR pueden descargarse la publicación del banco. Además, en el chat, les van a mandar ahora mismo, lo acaban de poner, el link para que también puedan descargarse la publicación directamente. Bueno, sin más, yo los dejo con la presentación de Cori Salverson. Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación sobre inteligencia artificial y dónde el agro argentino necesita abrirse campo. Aquí está nuestra agenda. Comenzaremos revisando qué es la IA y qué es el marco de madurez de la IA antes de ver el diseño, los resultados y las recomendaciones del proyecto. Primero, hola otra vez. Me llamo Cori Salverson. Soy investigador en el campo de la tecnología y la innovación, así como un practicante de tecnología, incluida la inteligencia artificial. Fui uno de los investigadores de este proyecto cuando era empleado de Element AI. Eso es una empresa emergente con sede en Toronto y Montreal, en Canadá. Yo vivo en Toronto. Soy coautor del marco de madurez de la IA, que creamos originalmente para ayudar a las organizaciones a adoptar la IA. Ya no soy empleado de Element AI, pero estoy feliz de presentarles nuestro proyecto hoy. Me disculpo por no poder estar contigo en persona, pero he creado este video porque espero que mi primer hijo nazca a principios de abril. Gracias al banco por su liderazgo en este proyecto, y gracias a nuestros socios en Argentina por su ayuda para completarlo. Hoy también gracias a los traductores, porque solo puedo hablar español un poco. Lo siento. Ok, comencemos. Acerca del proyecto. A good starting point, I think, is to just talk about what do we mean by AI, what's different about it, what's unique about it, why do we need to talk about AI maturity. The key idea is that AI is a general purpose technology. This is really exciting because it can be widely used across all different sectors. Yet, there's not only one way to apply it. And indeed, despite the majority of firms now investing in AI according to research that we did at Element AI, few companies have had really breakaway success with it. So, the question is, sort of, why? For example, our research confirms that most firms now working on AI tend to get stuck early in the journey. We like to draw a comparison to history with another general purpose technology, which is electricity. So, the light bulb was invented in the 1860s, but it wasn't until the 1920s that U.S. factories were fully electrified. To get to that point, expensive existing machinery had to be replaced. New production processes had to be invented, as well as new management processes, possibly new business models. The electricity utility also had to emerge to supply reliable electrical power to firms that needed it. So, in other words, firms not only had to figure out what to do, but they needed years of compounding improvements and, indeed, investments in order to do it. That's really the story of artificial intelligence today, as well. There are many applications that are relatively easy to implement relatively quickly, and vendors of AI products are multiplying. But to unlock the full potential of AI at an industrial scale, industries need time to build, buy, and partner in a strategic way over time. So, we find that there are really three key questions to ask on the AI transformation journey. We think, first, it's to get a clear sense of what is AI as a science and a technology. For example, how does AI work? What can it actually do? The key idea there, which we actually won't spend a lot of time on, is that AI learns from data, whereas traditional programming methods involve manually defining algorithms that cover each step in a process. AI allows programmers to use algorithms that learn from examples how to do a certain task step-by-step. This ability is what gives so many AI models their interesting capabilities today. But what's also interesting to note is that we still don't know everything that AI can learn. The second big question is, now that I know some things AI can do, what should it do for my business? ¿Qué podemos, deberíamos hacer con AI? Another way to say this is, how do you create business value with AI? And what we advise is that businesses think about this as needing to turn AI models into solutions to create value. So, modelos hasta soluciones, this means solutions are not just the raw technology, it is a user interface, it's processes, it's people training, and so on, as we'll talk about in a moment. Third, and finally, how should AI change how you operate as a company? How do you balance short-term and long-term investments for AI, understanding that the industrial change is going to take multiple years? And there, we just say that you can be planful, you can be strategic in how you change with AI over time. The key idea is that you plan for change, that you plan for it to be a transformation journey. So, let's dig into that second question a little bit more. Part of the AI transformation journey involves, as we said, adapting your business for AI. What we found is that there are really five dimensions that describe the areas where you need to find that balance of how you're advancing in different parts of your organization. We find that these are estrategia, datos, tecnología, recursos humanos, y gobernanza. As your maturity increases in any one of these areas, you can be held back by a lack of progress in others. And so, overall, the AI maturity of an organization is defined by the level that they've been able to reach across the five dimensions. So, in navigating that question of how do you change with artificial intelligence, we find that it's helpful to think in terms of, well, where are we today? Measuring maturity in each area, we can chart out five stages of maturity that begin with exploring, explorando, That they graduate to experimentando, or experiments to see, you know, okay, we think we might be able to do this. What is going to be required to make this actually work? Formalizando means we have an idea of the high value use cases, and we have support from recursos humanos. Formalizando, we have the maturity and gobernanza, to run something in production, and to begin to expect measurable value out of at least one use case, one application. Optimizando means that we have more than one AI model, more than one AI solution. And there's a more horizontal view of how preparing for AI, how implementing it, how supporting it is achieved across the firm. And finally, transformando indicates that over time, the application of AI in more areas and the maturity of AI in these five dimensions changes what's possible for perhaps your business model, for your strategy, for how the organization is designed. So, let's talk about the objectives of the project that we had. On the right, you'll see another excerpt from the AI maturity framework, which is still available. First, we wanted to understand what is the current level of adoption of AI in the agricultural machinery sector in Argentina. We wanted to understand the maturity of AI in terms of these five dimensions and these five stages, and we wanted to use our insights from that to provide recommendations to accelerate adoption or to help it be more impactful. So, a big part of that then was adapting this framework into a tool for survey and interview. The team that completed the project is multidisciplinary. We were located in both North America and Argentina. So, I'm Corey Salveson again from Element AI. My colleague at Element was Grace Abuhamed. Lilia and Carlos were our partners in Argentina. And Rafael, Gabriel y Claudia were our partners from El Banco. The phases of the project were really in four phases. We started in October with some introduction to AI, the framework, and so on, reviewing together some research into what's the existing state of the industry and that kind of thing. From November to December, we ran a survey that we had created based on the framework to multiple agricultural machinery sector firms in Argentina. We also conducted in-depth interviews to understand the insights of the survey in more detail. In January and February of 2021, we then wrote up a report. And then finally, we had a final presentation about what we found that went back to the participants in the survey in Argentina. So, a little bit more about the methodology. The idea was that we wanted to get kind of levels of detail from different groups. So, we had an online survey from about 500 firms and ultimately interviewed about 10 firms. The demographics or the characteristics of who we surveyed is here. Slight majority were in Santa Fe versus Cordoba. Santa Fe and Cordoba were kind of the focus. There was quite a range in the number of employees, so different sizes of firms. We had some firms that were services firms, but most were either machinery or parts. And finally, we asked what proportion of sales were international sales. And about half were less than 10%. If for more than 10%, it was really no more than maybe a quarter of the firms. So, what did we find? So, overall, we found that 83% of agricultural machinery sector firms were beginning their transformation journey. In the chart, you see a comparison in green to gray of Argentina results versus the results of the original AI maturity framework survey that was focused on North America. One interesting thing that I found from this is that while it's true that more general firms across North America were at later stages of maturity, in Argentina, there was a higher proportion that were moved on from exploring and were now experimenting with AI. But you can see that the majority are still earlier in the journey. So, if we go through each of the five dimensions, we can kind of fill out more of an understanding of what does that dimension entail, and we can talk about the results. So, the first dimension we wanted to know about was strategy. Estrategia is about what is the organizational vision for how to adopt AI in terms of what solutions should we create and in what order. After all, as we established AI as a general-purpose technology, it could be applied to production processes, non-production processes, or to products themselves. So, any one of these areas could be a potential starting point. What is the strategy for where to start and where to go? So, the first thing we tried to understand was where is this thinking located? There was a pretty similar, maybe, level across the firm where interest was located. We found that nearly half of survey firms responded that they had an interest in AI, but had not formalized a plan or strategy. When asked about what AI initiatives they had planned for the next 6 to 24 months, 60% of firms focused on production processes, while about 10% focused on processes unrelated to production. Another question we asked was, when it comes time to partner with others to help work on AI projects, what kind of firms or what kinds of help are these firms looking through, and how does that change by the different level of maturity that their firm might be at? What we were also trying to look at in this question was, really, what is the understanding of the AI ecosystem in Argentina on the part of these agricultural machinery firms? So, we felt that probably the lack of awareness about that ecosystem is probably a barrier to asking for help. Most firms say that they wanted to work with commercial AI companies and not as much universities and research institutes, which may just mean that they are not aware of that activity or how to connect with universities. Next, data. We keep saying that data is how AI models learn. Data is also the origin for inference, meaning the prediction or the production use of AI. Data is still needed. So, here the question is, what data do you have now or could you have tomorrow that could enable the introduction of AI to deliver significant performance to your business? So, for the data dimension, we asked questions about how firms are collecting data, as well as how they're using it and how they wish to use it in the future. To understand how they wish to use it in the future, we allowed them to enter their own text to just describe their thoughts. And that's what this is a visualization of. It's a word cloud where words that appeared in people's responses more often appear larger in this visualization and words that were more rare are smaller. Already, that's interesting information because it shows that uses for producción or producto, for example, are larger than uses for decisiones. So, production processes or product seems to be more interesting than uses of data for decision making. With regards to collection, about a quarter of firms really are not doing any systematic data collection today. We also found that among those firms that are doing systematic data collection, they aren't doing it necessarily with AI use cases in mind. For example, about 40% of firms are collecting some data that they are able to use in dashboards and things like that, but they're not really sure how to move forward with AI use cases. One notable case here might be to highlight a firm called Deep Agro, which has started collecting data on its own fields to feed the development of its real-time weed detection system. So, this was data that was used both to train an AI model and evaluate its progress. That's an interesting aspect of data collection. You need to not only train the model to do something, but you need data collected that helps you know if, once you start using it, if it's working correctly. One last thing to highlight about the use cases from this visualization is that not all of them necessarily required artificial intelligence. This is something that education could help with, but then perhaps tools like advanced analytics, regression analysis, these types of techniques might be able to help with. The next dimension is technology. This refers to really the infrastructure, the tools, the work processes that you need to train and run AI solutions. What we wanted to understand first was really the technology base that is currently being used. So, we found that on this kind of scale from we don't have any technology that is appropriate for AI in our enterprise all the way up to we are using the most kind of advanced tools out there. Things like automated machine learning or automated AI. You know, as you can see there was quite a range. Luckily, not too many that were only on paper processes, quite a few that are using Excel. The two in the middle, Soluciones a medida, etc. con hardware específico para EA, is very low. And that means that there's a limitation on the ability to train custom AI models, which is important in order to be able to customize AI for your organization. And similarly, programming tools such as TensorFlow, PyTorch, etc., is also fairly low. On the other hand, over 30 firms described some sort of custom solutions that may involve AI using their own infrastructure. And over 15 said that there were cloud based solutions that they were using. More importantly, what is the sort of feature prospect for investing in AI technology? We found that almost half of firms said that they don't have a future budget to be able to work on technology. There isn't a budget to invest in the technology components. On the other hand, we found that two thirds of the respondents did not have a dedicated IT or software development department. It's also possible based on how we asked the question, you know, we asked, do you have plans to invest in IT for AI next year? It's possible that there were multi-year investment plans. But we also through interviews found that there was a general concern for the availability of infrastructure, even at research institutions. So this remains maybe an area of challenge. So fourth, we wanted to understand the dimension of people or recursos humanos. The idea is that there isn't only a new set of skills or experiences that people need, but the way that teams are organized, the roles that exist in the organization will evolve over time. So the first way we tried to understand where this is at is we just wanted to understand what is the interest or kind of confidence, the comfort level with AI according to different groups or different types of roles at the organization. I should note that the survey was completed primarily by representatives in management roles. So the data may skew a little bit because of that. But still, we found that more than two thirds of the respondents said that their technical business and management teams did not know much about AI or that they were really still learning about the field and how it could work in their organization. Fewer than 10% of respondents indicated that their technical teams were capable of developing AI solutions in house. A small portion say that they're able to buy or partner to create AI solutions. That may be relatively lower because of a lack of awareness of who to get help from. One thing I should also add is that some of the interviewed firms had appointed a team and in some cases an interdisciplinary team to help carry out this digital transformation work. Overall, firms acknowledged also that it's not easy for them to find trained IT professionals. So this kind of team based approach makes a lot of sense. Now, while respondents may not feel capable or knowledgeable about AI, they are seeking or plan to seek external help for AI services. And so, you know, where do they want to get that support? It turns out it's really across the board. Seventy percent of the respondents selected at least one option from consulting, education, development or AI products, and many selected more than one. So, for example, overall, it seemed pretty even. Forty percent wanted education and training. Thirty seven percent wanted product providers and so on. Again, the most advanced firms that were actually working on AI solutions already tended to have multidisciplinary teams, including electrical, industrial and mechanical engineers, as well as computer scientists and agronomists. But overall, most firms were interested in getting outside support of some kind. Fifth and finally is gobernanza or políticas, procesos y estructuras para la aplicación de la IA de manera responsable y segura. There's a common misconception that governance is something that is only important to work on once multiple applications exist in the environment or perhaps only if the use of AI is going to directly interact with consumers. In reality, governance is really closely tied to all the dimensions in order to ensure that AI is being used in a in a responsible way, a way that can, from a very practical perspective, scale successfully over time because of its ability to identify issues earlier on. So this wasn't a surprising result since we have found in our North American study that understanding of governance for AI was also much lower. But we did find that only roughly a quarter of firms really knew about the relevant application of ethical frameworks or legal frameworks to their use of AI. Now, in another question, however, we did find that about a third of respondents indicated that they were starting to educate themselves about this. This indicates that there is some interest in developing AI governance capacity and that doing so could begin with education and awareness building. And so the final section is recommendations. The starting point for this for us really was, in a sense, this theme that came out very strongly in one particular question with the very large words, falta plan. So the key challenge really is the difficulty in planning for how to even move forward. We wanted to follow a few principles for the recommendations. And these are to develop a roadmap to accelerate IA adoption, to develop the Argentine ecosystem, to generate AI with shared data as much as we can, to motivate investment in technology as well as education in the ecosystem, and really to try to incorporate governance from the ground up to help manage risk. We took the approach then of structuring our recommendations according to the five dimensions, as well as the first three stages of maturity, since these are the three stages that the survey respondents mostly corresponded to, and then also to actually break this down into three different types of organizations. So the individual firmas individuales, as well as firmas in the cluster, or the cluster as a whole, and then finally the public sector. So there were 30 recommendations total in the report, which again is published online, and we'll just go through some key takeaways from each area. So first here were some key points for the recommendations to individual firms. So here were some points for recommendations to the individual firms. The starting point is just that, you know, the main problem to try and grapple with is this sort of absorption capacity for AI. We think the first step in resolving that for each firm is to do an assessment. It doesn't have to be the AI maturity framework, but something like that, so that you have a sense of how you're doing in these different areas across the firm. It may be that you have areas of strength that you didn't even know about. Finally, as you start on experiments, to understand that, you know, an experiment that is set up, you know, really well, doesn't matter if it sort of fails or succeeds in terms of doing what you think it's trying to do, as long as you learn what you need to move forward. So that, in a bit more detail, breaks down into specific advice for moving from the exploring to the experimenting and from the experimentando to formalizando stages, according to the five dimensions. So, you know, when you're just exploring and figuring out what artificial intelligence is, from a strategy perspective, all you're really trying to do is describe a path forward that identifies or takes into consideration maybe one or two areas to start with. So, for example, that might be even as simple as saying we're going to start with non-production processes. We're going to explore it in marketing or sales or something like that. At that same stage, but in data, it's about getting a sense of what types of data are available at the organization already. Are there already well-organized data sets? And so on down the line, you know, just selecting tools that maybe someone even already knows something about, there's easy access to. One of the best things that can happen in terms of people is actually connecting people that maybe haven't been able to talk about AI before. So this doesn't have to be as formal as a committee or a team, but just creating informal connections for people between maybe management versus technology is helpful. And finally, it's, you know, a theme of the framework and of our insights into this section of governance is that governance, it's never too early to start educating people across the organization about, you know, the benefits, but also the risks of artificial intelligence and therefore potential frameworks or kind of principles that help guide around that. And so really the transition into the experiments where you're actually then doing the work of seeing, you know, what's possible, what can we make successful enough to want to move forward on it, that transition point then to formalization is really then more about using evidence from the result of what you were testing against your hypotheses before to inform more concrete plans in all these areas. Formalization means that you would have AI solutions in production. So you need to have clear governance processes. You need to have a management infrastructure for data and technology. There needs to be training and potentially, you know, certification or other things for your people and so on down the line. All right. So some key points for the recommendations at the cluster level. First is just to recognize that the challenge here is just the lack of a robust ecosystem. Ecosystem meaning that there are a variety of firms that maybe specialize in different parts of the kind of lifecycle or supply chain of AI products and services. So this would mean not only AI product companies, for example, but AI services firms or AI technologies sources of training. This is not to say that those sources of training don't exist. For example, again, we worked with academic institutions that were working on on very sophisticated things. But it's how are these things being connected and assembled, you know, into an ecosystem that that has connected players in it. So the recommendation at a high level is to develop this ecosystem in principle, you know, among members, you know, goals and so on. And in coordination with the public sector, which we'll get to in another few slides. One unique thing that came out of the interviews and and toward the end of the report was also that it may make sense for the cluster to think about a kind of data exchange mechanism. There are certain types of data sets that may be worthwhile to be able to share or start to aggregate either from, you know, the fact that multiple parties might have multiple pieces of a larger data set. But also because shared infrastructure can help save on costs, even if the actual data, you know, data itself isn't fully shared across all parties. So again, I won't read the entirety of this slide, but I'll just draw some highlights. So the exploring to to experimenting stage is really about leveling up the knowledge of what would be a good kind of plan or a good kind of investment. So, for example, identifying in strategy, that means identifying areas and AI to strengthen and adapt policies and capacity building efforts in a way that benefits the majority of members. Once you're moving into the next stage, that shifts to actually making those investments in training programs or innovation centers. You know, so in the earlier stage, it's more about giving yourself the space to explore what are the options. These other elements support that. Right. So, for example, under governance, host AI governance discussions or incorporate them into training programs. Under people, it's start to pool training resources across companies, perhaps, and supporting professional development initiatives. In a sense, the theme is sort of pooling together, you know, what do we have? What do we know? What do we believe? And sort of learning together, what do we think is possible? What do we think is most likely to to be worthwhile to kind of actually put an investment in? In that future stage, because of experiments in running like a training program or perhaps an AI laboratory that might be set for just a certain period of time, for example, as a kind of pilot or experiment. On the basis of that, you can start to perhaps, again, make specific investments in training programs, innovation centers, labs, maybe determining a data sharing mechanism if that's appropriate. And at that stage, hopefully being able to advise companies on appropriate investments in equipment, starting to help foster connections with the academic and research communities by organizing networking events and promoting the responsible use of AI, of course, by educating and so on. But perhaps also by getting involved in proactive regulation by supporting the formation of of AI regulation, in other words. Last key points for recommendations to the public sector. You know, the overarching problem that we're trying to make progress on is that, you know, Argentina realistically should accelerate the adoption of AI to be competitive at the regional, if not the global level. So what role does the public sector play in that? We said it's really three things. We said it's really three things, financing programs, guaranteeing the availability of technological infrastructures, and identifying gaps and then establishing rules that help guide the responsible development of AI in the private sector. So again, there is a prioritization, let's say, in the exploring to experimenting stage in just identifying options, starting to develop criteria for how to prioritize where investments go and that kind of thing. So whereas in the experimenting to formalizing stage, it's more about firming up the commitments to specific investments or specific programs that will allow other people to take advantage of those programs. So in more detail, we think that at the public sector level, what strategy means is helping to establish or identify priorities and alliances that can be created to aid in the adoption of AI. That from a data perspective, then it's more about reviewing what data sets perhaps already exist. For example, meteorological data may be something that could be curated better or things like that. There's probably a stronger guarantee, again, that should be coming from the public sector level around the availability of technological infrastructures. The people level we already touched on a little bit, it's really partnering with the cluster to identify connections that the public sector can help to draw between different parties. At the governance level, really it's to start to try and identify relevant gaps in existing regulatory frameworks, perhaps reviewing regulatory frameworks in other countries or jurisdictions, and thinking about what angles might be specific to agricultural machinery. Once there have been enough experiments, experiments in the form of, for example, a pilot program run with a particular set of firms or with the cluster, that's when it may be appropriate to actually put in place formal programs of tax and financial incentives to help adopt AI. That that's when you can promote responsible data exchange practices, establish financing programs for the acquisition of new technologies or perhaps teams and talent. That it's also easier to design an intentional strategy or plan for how to connect academic resources. Given, for example, the role of government funding and research and development, there may be an alignment that could occur at that stage. And finally, just retrieving options about draft regulation proposals from firms and the cluster about what responsible AI looks like at more of that macro level. It's worth noting here that over the last handful of years, many nations have published national level AI strategies, Argentina among them. The first wave of these types of strategies that came out tended to focus on fundamental research. But over time, they've become more robust to include things like workforce development or plans for how to commercialize innovation, how to develop intellectual property around these things, that sort of thing. So that really concludes the slides that I have prepared for today. I want to thank you very much for accommodating the video option for this and just to wish you luck in your AI journey. Again, the report is available online. The AI maturity framework is still also available online and I'll try to include links to those things in case that's helpful. Thank you very much. Perfecto. Pasamos entonces a la sección del panel de discusión. De paso la cámara a Rafael Anda. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora vamos a dar paso a un panel, un panel de lujo. Tenemos cuatro invitados. Voy a presentarlos muy rápidamente. Tenemos con nosotros a Fernando Calo. Fernando es director de negocios de AuraBand, una empresa argentina, una empresa de inteligencia artificial. Tenemos a Juan Manuel Barufaldi, es cofundador y CEO de Deep Agro, otra empresa de inteligencia artificial en el mundo del agro argentino. Tenemos a Cecilia Casulo, que es la directora de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Uruguay. Y finalmente, y no menos importante, tenemos a Alejandro García, investigador principal del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Uruguay. Entonces, con estas cuatro personas que tenemos con nosotros, vamos a poder lanzar algunas preguntas y escuchar de ellos, desde su perspectiva, cómo ven este gran reto que supone desarrollar y adoptar inteligencia artificial, así como también esa oportunidad que hay que aprovechar. Antes de lanzar las preguntas, quería un poco recordar lo que decía Gonzalo al principio y Cori, de muchas formas, también lo ha dicho durante su vídeo. Aquí hay muchas oportunidades. Hay oportunidades para las empresas fabricantes de maquinaria agrícola, para ser más competitivas, más innovadoras y vender globalmente, porque si no lo hacen ellas, lo van a hacer otras. Hay oportunidades para los usuarios de estas aplicaciones para ser mucho más productivos, mucho más eficientes y también, sobre todo, para tener un mundo mucho más sostenible, para utilizar menos agua, menos fertilizantes, menos emisiones de efectos de gases invernadero, menos pesticidas, menos herbicidas, menos de todo. Una actividad agrícola mucho más sostenible. Pero claro, para hacer todo eso que hemos dicho antes, necesitamos datos, que son la gasolina de los algoritmos, necesitamos personas con las habilidades para hacer esos algoritmos y trabajar con esos datos, necesitamos que las empresas dejen de hacer cosas que hacían antes y empiecen a hacer cosas nuevas. Entonces, luego, una cosa que el estudio de una manera muy interesante ha desvelado es que hay mucho interés en muchas empresas, pero muchas no saben por dónde empezar o no saben a quién pedir ayuda. Y dicho eso, voy a empezar a lanzar las primeras preguntas a Fernando. Fernando, cada uno de vosotros, como panelista, tiene cinco minutos para elaborar la respuesta a estas preguntas. Y empezamos con Fernando, como digo, y te voy a pedir, Fernando, que primero resumas rápidamente para nuestra audiencia a qué se dedica AuraBand. Y luego, quería que nos cuentes un poquito sobre los datos. Los datos, para algunas aplicaciones de inteligencia artificial, se necesitan grandes volúmenes y conseguir esos volúmenes puede ser un gran desafío. Y esos volúmenes, además, le pueden interesar a muchas empresas como vosotros. Entonces, nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es vuestra visión, en base a vuestra experiencia, qué se puede hacer con los datos, qué mecanismos, qué opciones, qué mirada tenéis sobre esto, para acelerar que más empresas puedan beneficiarse de grandes volúmenes de datos. Esa es una. Y la otra, nos gustaría escuchar de vuestra experiencia también, qué rol de la política pública pensáis que es prioritario, urgente, en apoyo a empresas como ustedes, para que nazcan más empresas. Veíamos que Canadá tiene 800 empresas de inteligencia artificial. No en el mundo del agro, pero 800 son muchas empresas. En la Argentina, de repente, hay 80. Entonces, para que haya más empresas, ¿qué medidas tú crees que la política pública podría priorizar? Empezamos contigo. Bueno, antes que nada, Rafael, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias al organismo por invitarnos. En primer lugar, bueno, cuento que es Auravant. Auravant es una herramienta, es una plataforma que permite potenciar el trabajo de productores y asesores agronómicos en el campo. Potenciando, cuando digo potenciar, es facilita la toma de decisiones para hacer mucho más eficiente su producción. Cuando decimos más eficiente, es tratando de minimizar, como en una parte comentabas, minimizando la cantidad de insumos y aumentando los rendimientos. Eso es que cada vez sea más eficiente. Mejora a su vez sus tiempos. Pero fundamentalmente, hace una producción mucho más sostenible. Porque el hecho de usar el recurso óptimo en cada sitio, hace que sea mucho más eficiente. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos encontramos con que es necesario, fundamental, poder contar con datos para que esos volúmenes de datos tengan un patrón. Y a partir de esos patrones, poder empezar a identificar cómo empezar a resolver o predecir posibles modelos. Y a partir de ahí, esos modelos, con más información, siguen mejorando. Nosotros, como herramienta de agricultura digital, cuando comenzamos ya hace cuatro o cinco años atrás, nos encontramos que había varias limitantes en el ecosistema para poder avanzar. Y veíamos que había una oportunidad, había una necesidad de los productores para poder utilizar. Ellos conocen perfectamente la variabilidad que tienen los campos y sus campos. Y saben perfectamente que podrían, aplicando en forma selectiva, en algunos lugares, podrían ser más eficientes. La problemática es cómo lo hacían. Nos encontramos que había brechas, había mapas de rendimiento. Mapas de rendimiento, para el que por ahí no conoce tanto, es el mapa que realiza una cosechadora, donde le dice en cada lugar que fue pasando, en cada metro cuadrado, cuánto fue lo que fue obteniendo de rendimiento. Él sabe que es variable. Él habla de un valor promedio, siempre, pero él sabe que es variable, que hay lugares que produce más y lugares que produce menos. Cuando preguntamos dónde estaban esos mapas, en muchos casos nos encontramos que estaban guardados en la guantera de la camioneta. No se estaban utilizando. Le digo que decíamos, acá hay un problema porque tenemos que lograr que esto sea fácil de usar, que pueda de alguna manera subirlo a algún lugar y pueda con eso empezar a trabajarlo y llegar a aplicar, por ejemplo, una siembra variable, es decir, coloco más semillas en un lugar y menos en otra, y que la sembradora se lo pueda mandar a la sembradora y que lo pueda hacer. Lo que veíamos es que había problemas en esas integraciones, en ese manejo de tecnología. Veíamos que las herramientas que estaban disponibles a nivel de plataformas, hasta ese momento, ahora, gracias a, por suerte la tecnología avanzó y hay más herramientas, no eran disponibles o eran muy caras. Entonces lo que nos propusimos fue hacer una herramienta que fuera gratuita, en primer lugar, ¿por qué gratuita? Hay aquí una parte importante. Nosotros consideramos que la manera es democratizar la agricultura. Cuando digo gratuita, no es que gratuidad, nuestro modelo de negocio no es gratuito, nuestro modelo de negocio funciona con clientes que pagan, porque si no el producto pasará a ser el cliente, nosotros no explotamos esos datos, con lo cual nuestro modelo es que los clientes paguen. Ahora, ¿cómo hago para que un cliente que todavía no conoce el valor que tiene esa tecnología pueda pagar por ello? Ahí fue donde surgió, necesitamos colocar una versión que sea gratuita para que empiecen a entender cuál es la variabilidad que tienen, que le empecemos a mostrar anomalías que puedan tener esos campos, y a partir de ahí pueda entender, bueno, esto me genera un valor, yo una vez que tengo ese valor puedo pagar por parte de ese valor, lo cual es un modelo de negocio sostenible. Y así es como funciona hoy AuraBand. Lo que sí necesitamos hacer fue integrarnos con maquinarias, es que por eso acá aparecemos en el informe, y la manera de ver eso es cómo hacer para conectarnos entre las nubes de las máquinas, en algunos casos, si bien es cierto que existe el hecho de todavía usar el pendrive para bajar un mapa de una máquina y llevarlo y llevarlo de una máquina a otra, eso existe, también existe ahora máquinas que ya están conectadas. Entonces acá aparece, cuando me decía recién, ¿qué puede hacer los organismos públicos? Bueno, esto ayudaría mucho. La conectividad en Latinoamérica es una limitante, y el hecho de poder tener máquinas 100% conectadas es una limitante hoy. El hecho de poder tenerlas en la nube hace que otras herramientas se puedan integrar. Lo que hace algunos años era que las nubes eran cerradas, cada uno tenía sus propietarios y no se compartía la información. Hoy estamos viendo que es al revés. Hoy estamos viendo que el mundo va hacia la integración, hacia la apertura, y que cada uno pueda desarrollar módulos que se integren unos con otros, que viajen la información, siempre cuidando que hay una parte que es clave, que es el cuidado de los permisos del productor, o del asesor en este caso. ¿Por qué? Porque siempre él es el dueño de una información, y eso lo tenemos que tener cuidado, y copiarnos de otras industrias que lo están haciendo, porque obviamente estamos todos bajo la misma ley, de datos personales, pero hay industrias como las teléfonos móviles, que hoy ya están cumpliendo esas normativas, y cuando uno está en una aplicación te dice, bueno, esta aplicación va a hacer este uso, de qué funcionalidad de mi teléfono, y qué datos voy a compartir. Bueno, eso es exactamente lo mismo en esto. Si yo me tengo que bajar un mapa de rendimiento de una cosechadora, o de la nube, que tiene mi cosechadora que está conectada, tengo que saber qué información voy a estar bajando, dónde la voy a estar utilizando, qué hace AuraBand con esa información. AuraBand, en este caso, nosotros no usamos la información personal del usuario, no tenemos derecho sobre esa información, y eso es importante que el usuario sí empiece a conocer, y todos tengamos ese cuidado, porque eso es clave para la integración de sistemas. Esta integración es la que permite que luego todos podamos trabajar, armar sistemas que, bueno, ¿a dónde tenemos que llegar? También es un punto interesante, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a la trazabilidad completa del alimento. Y la trazabilidad completa del alimento, inefectiblemente, va a tener a muchos actores, con muchos cuidados de cada uno de ellos, y la integración completa en la cadena. Entonces, bueno, eso es hacia dónde vamos. Hoy estamos trabajando en una integración, a mí me pone muy contento, ya hay algunas, de hecho con Deep Agro estamos trabajando integrados, ya en un modelo, con muchas empresas de investigación, institutos, con algoritmos. Toda la información tiene que ir correlacionándose, porque de alguna manera es lo que necesitamos para que esto mejore. Cuando me decías, eso hablando de datos, cuando me decías políticas públicas, se me ocurre que el principal punto a trabajar, más allá de generar, obviamente siempre, las empresas cuando arrancan, necesitan soporte, inicialmente porque son startups, necesitan soporte y apoyo, eso me parece que sí es algo que debe, que se debe promover desde el Estado, es muy bueno que eso pueda suceder, y luego sí, el hecho de trabajar en la conectividad, no requiere grandes anchos de banda, anchos de banda es, grande volumen de información, es baja en muchos casos, pero tiene que estar disponible, para que, para muchas partes de la cadena, una es la máquina cuando está trabajando, y cuando pueda recibir información en tiempo real, o cuando pueda ser enviada a la máquina, otra es cuando el productor, o el agrónomo está en el campo, y necesita tomar datos, hoy, muchos de nosotros trabajamos con aplicaciones, que lo que hacen es, saben, sabemos, que no hay conectividad, y tenemos que trabajar todo en modo offline, los productores están acostumbrando, a bajar todos los mapas, o toda la información que requieran, la llevan a campo, toman datos, toman fotografías, y luego se vuelve a sincronizar, cuando vuelven a estar, esto obviamente facilitaría mucho, toda esta tarea, también para los desarrolladores, la posibilidad de trabajar en tiempo real, porque se podrán generar informes en el momento, se podrán anticipar tiempo, no esperando, si hay que mandar a hacer una copra, para hacer una aplicación, lo podría hacer del lugar donde está, a las 11 de la mañana, y no esperar a las 6 de la tarde, cuando llegue a campo, para mandar la orden, que va a salir, recién al otro día, ese tipo de cosas, creo que es interesante. Perfecto, Fernando, muchas gracias, por tu respuesta, vamos a saltar, con Juan Manuel Barufaldi, Juan Manuel, cuéntanos, qué hace, Deep Agro, y, lo que te quería preguntar, ya ha deslizado un poquito, Fernando, en su respuesta, pero queremos escuchar, en vuestro caso, el sector agro, es un sector, muy tradicional, y llevar tecnología, a este sector, es un gran desafío, porque muchas veces, nadie quiere ser el primero, todos dicen, bueno, cuando alguien lo haga, y lo haga mi vecino, yo voy detrás, pero el primero, yo no voy a ser, entonces, ese es uno de los grandes desafíos, cuando uno trae tecnología, y si es inteligencia artificial, pues es igual de complejo, cuéntanos vuestra experiencia, en ese sentido, y también, qué desafíos veis, más allá de la venta comercial, qué desafíos ves, como una compañía joven, que tiene una idea, de inteligencia artificial, y qué desafíos, se encuentra, para salir adelante, están los datos, están la regulación, están la trazabilidad, está la interacción, con otras empresas, está en la búsqueda de talento, qué nos cuentas de esto. Bien, buenísimo, Rafa, primero de nada, muchas gracias a todos, por la invitación, un placer estar, estar en este panel. Primero, te voy a contar, qué es Deep Agro, somos una compañía argentina, que trabajamos con inteligencia artificial, nos gusta decir siempre, que hacemos ciencia, de inteligencia artificial, porque hacemos desarrollo de algoritmos, desde la base de los algoritmos, para generar soluciones para el agro. El proyecto en sí, nace buscando soluciones, para un productor como mi viejo, yo vengo de familia agropecuaria, y en el día a día, de lo que veía que él, que él trabajaba en el campo, y con mi background, de inteligencia artificial, de la academia, busco, digamos, generar solución a los problemas que él ya tenía. Y ahí nace un poco Deep Agro. La primera solución que empezamos trabajando, es lo que es reconocimiento de maleza, para aplicación selectiva de agroquímicos. Básicamente desarrollamos un dispositivo, que está compuesto por una cámara, y una computadora, y que in situ, es decir, dentro de esta computadora, en tiempo real y sin internet, por medio de lo que ve esa cámara, que es como un ojo, VRGB, igual que el ojo humano, hace la identificación morfológica de la especie vegetal, es decir, diferencia a la maleza del cultivo. Y en base a eso, toma la decisión de aplicar el producto químico. Entonces, esta solución, este dispositivo que nosotros desarrollamos, y ya estamos comercializando, básicamente, en tiempo real, hace la aplicación, y decide inteligentemente, dónde aplicar el producto químico. Entonces pasamos de una aplicación convencional de herbicidas, que es aplicar el 100% de la superficie, a aplicar localizadamente, solo sobre la maleza. Reduciendo entre un 70 y un 90% el producto químico, que se está utilizando. Entonces, decimos Deep Agro, es una compañía de inteligencia artificial, donde este es nuestro primer producto, producto para el cual tuvimos que desarrollar los algoritmos desde cero. Nosotros nacemos en el año 2017, donde esto recién empezaba a hablarse en varias comunidades científicas, y utilizamos algoritmos que también tienen ciertas particularidades, que son hoy en día bastante novedosos y modernos, que no son algoritmos tradicionales, que se basan en tener datos etiquetados, y en base a eso tomar decisión, sino que son algoritmos mucho más robustos, que trabajan sobre datos no supervisados. Para los cuales tuvimos que hacer filmaciones de campos de distintas partes de la Argentina, que estuvimos casi dos años filmando distintos lotes, gran cantidad de hectáreas, y sobre ese volumen de información fuimos montando nuestros algoritmos. Esto es algo que año a año vamos obviamente mejorando y perfeccionando, pero el gran potencial que tiene hoy Deep Agro, como compañía de inteligencia artificial, es que montamos computadoras, que son estos dispositivos, sobre los equipos pulverizadores, va un dispositivo cada dos metros en el ala del equipo pulverizador, y son computadoras, como hoy tenemos una notebook, bueno, ese concepto, donde adentro corre un sistema operativo Deep Agro, que nos permite, por medio de acceso remoto, por internet, generar actualizaciones. Entonces, a medida que nuestra compañía va mejorando todos los dispositivos, todos los algoritmos que vamos haciendo, vamos actualizando los dispositivos remotos que están funcionando acá. Entonces, básicamente, introduce todos estos conceptos que hoy vemos en grandes compañías, como por ejemplo Tesla, o compañías de ese estilo, donde vos tenés un auto que se maneja solo, que con un clic, por medio de internet, podés acceder a una versión mucho más moderna, que le permite funcionar más rápido, obtener algún beneficio. Bueno, eso es un poco el concepto que llevamos adelante con Deep Agro, donde el gran valor está obviamente en los algoritmos que hemos desarrollado, y no tanto en el hardware o el sensor que se monta sobre el equipo pulverizador. Y uno de los principales puntos, para cerrar un punto, un poco de esta introducción de Deep Agro, es que nuestra tecnología se introduce en el día a día del productor agropecuario, en el problema que tiene hoy, resolviendo el problema que tiene hoy, porque hoy en la problemática de maleza, el productor está obligado a aplicar al 100%, porque no tiene otra herramienta, y Deep Agro es completamente transparente, es decir, cuando vos montás nuestra tecnología, el productor aprieta un botón en la pantalla que dice, voy a hacer aplicación selectiva, y ya es completamente transparente para él, es decir, entra al lote y en base a lo que ve, automáticamente empieza a ser selectivo. Entonces, esto nos produce muchísimo la penetración de mercado, y yendo a la pregunta que vos decías, ¿cuál es la dificultad? Estamos introduciendo una tecnología que es inteligencia artificial, que es moderna, que muchos no conocen de qué hablamos, estamos hablando de algo futurista, pero en realidad lo que estamos haciendo es dándole una solución al productor completamente transparente, que con un solo botón él ya cambia lo que está haciendo hoy, lo sigue haciendo de la misma forma, pero pasa a ser inteligente, es decir, el mismo que maquinista que manejaba la máquina puede seguir manejándola, lo único que hizo es apretar un botón en la pantalla y automáticamente redujo en un 90% uno de sus costos. Entonces, estamos introduciendo una tecnología moderna, disruptiva, porque reduce en un 90, 70, 80, depende de la cantidad de maleza en el lote, el costo de la herbicida, que es un costo dolarizado, y a su vez también el otro punto yendo más a lo que es la sustentabilidad, está reduciendo el agua, está reduciendo la cantidad de productos químicos, como decíamos antes, está reduciendo la cantidad de plástico para el traslado de esos productos químicos, entonces, esto es un poco lo que hace DIP Agro, y bueno, el gran desafío viene por ahí, digamos, de poder penetrar rápido, con una solución que le está cambiando la vida, tanto al productor como a las generaciones futuras en el agro. Muy bien, Juan Manuel, muchísimas gracias. Vamos a saltar con Cecilia, Cecilia Casulo, la directora de Cufma. Cecilia, cuéntanos, nos estamos yendo un poco de tiempo porque aunque dijera cinco minutos, todo mundo, en vez de cinco, toma unos cuantos más, pero bueno, Cecilia, cuéntanos un poquito el perfil de vuestra cámara, de vuestros miembros asociados de estas empresas de maquinaria y especialmente cuéntanos cómo vuestras empresas están empezando a ver este cambio tecnológico de la inteligencia artificial y qué desafíos crees tú que ellos tienen para subirse, para aprovecharla, para adoptarla, para incluirla en el campo de Uruguay. Bueno, buenos días para todos, agradezco la oportunidad y creo que hoy en este puntapié que estamos dando nosotros estamos co-creando y estamos construyendo futuro. Así que celebro nuevamente la oportunidad de poder estar todos juntos. Yo me formé en la industria automotriz, trabajé durante 25 años en una industria autopartista y hace 9 años que me desempeño como directora ejecutiva de CUFMA. CUFMA es la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria y de Implementos Agrícolas. Inteligencia Artificial en el sector de la maquinaria agrícola Argentina, yo diría Argentina-Uruguaya porque considero que ambos países tenemos casi los mismos desafíos por delante. Venía escuchando a los diferentes disertantes, las presentaciones, las reflexiones y bueno, si bien entiendo que el esquema uruguayo es diferente porque es un poco más complejo porque la mayoría de nuestros fabricantes fabrican implementos agrícolas. Nosotros fabricamos prácticamente 400 modelos diferentes de implementos agrícolas, nucleamos en el país 30 fabricantes tanto de maquinarias como de implementos, maquinaria autopropulsada es muy poco lo que estamos fabricando, tenemos una gran ventaja de que el sector está caracterizado, sabemos quiénes son las empresas, sabemos qué impacto ellas tienen en la economía del país, hemos logrado a través de negociaciones con el gobierno poner en iguales condiciones al sector de maquinaria de implementos agrícolas a fabricante con respecto a los importadores porque todo lo que es maquinaria agrícola en Uruguay ingresa tanto usada como nueva como bien de capital sin pagar absolutamente ningún tipo de impuestos y nosotros hasta hace dos años ingresábamos los materiales, la materia prima, las partes, las piezas, los kits para fabricar y pagábamos absolutamente todo. Nos encontrábamos frente a un sector que se le llama sector de protección efectiva negativa. a partir de ese momento nosotros comenzamos a trabajar nucleando más empresas del país están como calculo que también están en Argentina diseminadas a lo largo y ancho del país y realmente tuvimos una experiencia que fue muy buena porque hablamos de actitudes hablamos de desafíos y una de las actitudes que tuvimos fue muy buena porque fue acercarnos a Iña y en este caso a Iña la estanzuela con quien firmamos un acuerdo de complementación sabíamos que la maquinaria y los implementos agrícolas uruguayos de alguna manera tenían un potencial enorme no eran solamente fierros cortados soldados que cumplían determinada función sino que había que agregar las tecnologías de información había que agregar la inteligencia artificial como para que de alguna manera ellos brindaran la información que nosotros estamos trabajando en esta disertación hoy hablaba Cori de aprender de los datos nosotros hasta hace un tiempo no teníamos ni siquiera ningún tipo de datos para poder ofrecer y hoy a través de este acuerdo de complementación que hicimos con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria realmente estamos en condiciones de medir ciertas cosas nuestro acuerdo es de enviar a Iña Maquinaria Agrícola fabricada en Uruguay ellos muestran nuestra maquinaria prueban nuestra maquinaria nos dan el feedback de cómo funciona la misma y al mismo tiempo nosotros tenemos una difusión a nivel local de 8.000 9.000 visitantes que tiene Iña internacionales a lo largo de todo del año entonces me parece bueno el enfoque que le estamos dando a esta presentación porque es un enfoque de mejora de gestión creo que si nos enfocamos por ahí no usamos las tecnologías para generar innovaciones porque creo que el productor todavía no está maduro o sea estamos teniendo una brecha que es muy importante quienes desarrollan tecnologías de la información hablan un determinado idioma el productor o el fabricante de imaginario agrícola habla otro idioma o sea ambos saben que necesitan en el medio estamos como en un abismo de un esfuerzo que estamos tratando de hacer y por eso creo que estamos acá de poder aunar esfuerzos y tender puentes generar esas sinergias para que realmente esto se pueda hacer realidad hoy tenemos indicadores los indicadores que tenemos son pocos los desafíos que tenemos por delante creo que son muy importantes porque los fabricantes nacionales desarrollan integralmente sus productos se formó un clúster de empresas dentro de Cufma ese clúster lo primero que hizo fue tratar de trabajar bajando costos a lograr ese beneficio de poder importar la materia prima libre de impuestos de tasas de aranceles etcétera entonces está en igualdad de condiciones para con el producto importado y se convierte en un jugador más del mercado abastece el mercado interno hoy tenemos muchas empresas uruguayas exportando al mundo a Panamá Paraguay Ecuador Nueva Guinea a Bolivia por ejemplo entonces tenemos productos de calidad que están yendo a diferentes mercados mundiales que tenemos una gran brecha mucho camino que recorrer sí INEA para nosotros como Instituto Nacional de Investigación es fundamental la brecha que tenemos tecnológica o de apoyo gubernamental estamos conversándola porque nosotros tenemos un instituto de innovación tenemos un instituto que se llama ANI que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y junto con ANI lo que estamos conversando es que como los implementos agrícolas necesitan muy poca inversión o sea no es un auto propulsado donde la inversión realmente es mucho mayor y el proyecto es muy grande cuando estamos hablando del implemento agrícola propiamente he dicho la inversión es muy chica pero los plazos son muy cortos porque para nosotros mostrar lo que estamos innovando tenemos muy poco tiempo porque tenemos solamente tres exposiciones nacionales de maquinaria y de implementos agrícolas tenemos Expo Prado tenemos Expo Melilla tenemos Expo Activa y cuando nosotros desarrollamos innovaciones son los momentos que nosotros tenemos como para poder presentarnos tanto al mercado nacional como al regional que nos visitan esas exposiciones y dar a conocer lo que Uruguay está haciendo entonces yo nuevamente celebro que Alejandro esté acá que hayamos podido invitarlo porque hemos hecho muchas cosas juntos pero que el BID también le haya hecho o haya puesto foco en esto llamado inteligencia artificial en el sector de la maquinaria agrícola porque Uruguay tiene un potencial principalmente en las pymes exportador muy importante y con este apoyo creo que podemos llegar a dar un puntapié inicial por lo menos del estudio más profundo del sector para agregar IA a todo el mercado nacional de maquinaria e implementos agrícolas Muchas gracias Cecilia me encanta el entusiasmo con el que manifiestas esto saltamos con Alejandro nuestro último panelista pero no menos importante Alejandro tú tú tienes un rol muy especial aquí en tu condición de investigador de línea porque el mundo de la inteligencia artificial esta industria requiere muchas interacciones privadas privadas público privadas públicas públicas y en línea ejerce un rol neutral en línea siempre es un actor sea el país en donde esté que tiene un desempeño neutral experto y que la gente siempre piensa en línea como un honest broker que dicen en inglés cuéntanos en el caso de línea de Uruguay que que rol vosotros veis de vuestro INEA en en investigar en desarrollar en promover en demostrar la inteligencia artificial tanto para la industria de la maquinaria o trabajando con la industria maquinaria como para los productores que son los futuros usuarios Bueno muchas gracias Rafael este bueno y a la organización por por la invitación la verdad que es un tema que que nos tiene muy ocupados eh y pero pero que como ya se ha mencionado mucho todos los panelistas y todo estamos en un proceso fermental que hay mucha energía muchas ideas muchas cosas y y bueno el el enfocar todas esas energías esas sinergias este posibles es lo que nos lo que más tiempo y y neurona nos lleva eh como tú dijiste nosotros los institutos de investigación del estilo de Iña eh estamos en somos un un actor bisagra en el medio del productor el gobierno y las empresas eh hay muchas de las cosas eh en en todas estas actividades que hemos participado me queda claro que todo el mundo más o menos tiene las ideas y y y las las cosas más importantes claras eh así que yo pido perdón porque algunas cosas que voy a decir eh no quiero ser reiterativo pero pero me parece que todos tenemos una visión que confluye mucho yo te diría que hay tres puntos que me gustaría resaltar de de lo que es eh lo que nosotros entendemos como el rol del instituto el punto número uno es que como nos dicen a veces los productores nosotros somos los que tenemos los que podemos equivocarnos eh en el mejor criterio o uso criterioso de la palabra hay muchas tecnologías y y bueno el el rol nuestro es probar muchas veces este las las que mejores se adaptan a a la región al país y a los sistemas de producción este que nosotros tenemos regionalmente y eso ahí es una especie de filtro para para bueno para cuando el productor tenga que tomar una decisión tenga tenga más información al respecto eh entonces bueno hacemos mucho trabajo de evaluación eh para para facilitar la adopción por parte de los productores y potenciar la utilización de de nuevas tecnologías eh al mismo tiempo esa evaluación y y ese ese rol de potenciar el uso también nos sirve para utilizar información para devolverle al gobierno este datos e información que ellos puedan usar también para de alguna manera o o ir moldeando leyes o incentivos para que para que esto sea más fácil de 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 ir adaptando o adoptándose perdón después el otro rol importante es el procesamiento de datos ¿no? el es el el mundo de datos que se generan hoy en día hoy en día creo que una de las de las cosas más fáciles es colectar los datos y juntar información y después hay un volumen muy grande de datos que justamente es el insumo principal para ver cómo los podemos usar entonces este el instituto a través de varias colaboraciones eh eh con con diferentes empresas y otras instituciones este bueno trabaja mucho en eso en cómo en lo que es la minería de datos o los Big Data Analytics para ver esa cantidad de datos cómo podemos usarlo para para retroalimentar la investigación este identificar nuevos nichos donde la tecnología puede ser la la inteligencia artificial puede ser muy útil e ir mejorando lo que lo que ya tenemos este bueno todo eso como ya dijeron no me voy a expandir mucho pero todo eso va de la mano con el modelaje ¿no? para mejorar decisiones y y predicciones y por en tercer lugar este creo que tenemos como decía al principio un rol y una responsabilidad muy importante como como actores bisagra en todas las asociaciones que se pueden hacer eh tanto con empresas como con otras instituciones para el desarrollo de de nueva tecnología y para y para acercársela al productor eh y ahí bueno tenemos eh algunos ejemplos de colaboración de de presentación conjunta de proyectos con empresas de este de desarrollo de inteligencia artificial de maquinaria como Cecilia también este mencionó eh y después muchas colaboraciones desde el punto de vista más académico o institucional eh donde nosotros por ejemplo vienen empresas se acercan a nosotros y y nosotros tenemos muchos insumos que ellos pueden utilizar por ejemplo fotos de maleza ya que es un tema este es el tema en que yo me desempeño y y bueno tenemos muchísima información muchísimas fotos y muchas veces este eso es insumo insumos importantes más allá de también le damos el nuestra perspectiva en nuestra nuestra perspectiva de cómo de cuál es el problema y bueno cómo deberíamos abordarlo este así que bueno un poquito yo como como bien dijiste tú estoy en el tema malezas el tema malezas hoy en día es como una una de las áreas una de las excusas más más importante que tenemos para meternos al tema de inteligencia artificial porque es un problema que está siendo muy grave a nivel de producción muy costoso y al mismo tiempo las soluciones muchas veces pasan por 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 otras opciones que también nos generan preocupación desde el punto de vista ambiental y la inteligencia artificial justamente ataca esos dos puntos de ser más eficiente y ambientalmente más amigable yo para terminar este y con esto que te decía que para mí es fundamental capaz que lo que lo que necesitamos más las asociaciones que podemos hacer uno a veces inmerso en su actividad diaria le cuesta salir a interactuar con otras personas pero por ejemplo nosotros el 98% de los de los alumnos que tenemos como tesistas son agrónomos obviamente tal vez nosotros necesitamos más ingenieros más informáticos haciendo tesis dentro del instituto este o al revés o una facultad de ingeniería o de informática llevándose a algún agrónomo a hacer su trabajo final para que esa sinergia se den este al principio como le pasó a Juan Manuel que su padre es productor y él es estudiante de informática y yo creo que por ahora son esos chispazos que se van dando de manera media independiente pero que necesitamos que eso se masifique y juntar las dos las dos ramas para avanzar y concretar cosas más rápido muy bien Alejandro muchísimas gracias mirad nos hemos pasado del tiempo entonces lamentablemente no voy a poderos lanzar la última pregunta que quería lanzaros a todos que era sobre talento pero si quiero hacer un par de comentarios sobre talento muy rápidos que son fruto de nuestras conversaciones previas con ustedes y luego quería quería también hacer un comentario final sobre la oportunidad sobre talento una cosa bueno tres tres detalles importantes el primero es que parece obvio que hay una dificultad en acceder al talento porque talento vamos a llamarle de ciencia de datos de inteligencia artificial gente con la capacidad de diseñar algoritmos de probarlos de demostrarlos hay un desafío ahí porque en la región aún hay pocos y como hay pocos y están muy cotizados pues hay que competir es como los futbolistas si son muy buenos pues hay que poner mucho dinero para atraer a esta gente y todavía no hay en los volúmenes que la industria quiere tener hay un desafío un tema de talento que apareció en conversaciones previas con ustedes era la magia que sucede cuando tú juntas a talentos de diferentes disciplinas tú juntas al experto agrimensor o el ingeniero agrónomo lo juntas con el informático experto en redes neuronales lo juntas con el experto en maleza o en horticultura o en lo florestal o en la humedad y la suma de esos talentos en la misma mesa es la que es capaz de decir ok esto es lo que se puede hacer juntando estas técnicas con este conocimiento y ese es una un gran un gran recurso para avanzar luego hay un talento de que nadie habla que es el talento no del que puede hacer algoritmos o generar datos sino de que tiene que tomar decisiones de gestión que suele ser el empresario que tiene que decidir cuánto dinero apuesta por desarrollar algo o por adoptar algo y este conocimiento este segmento de gente es menos gente pero es el que decide si sí o si no o con qué apetito de riesgo y esta gente está sometida a ruido a ruido de la moda de no ahora hay un robot que hace no sé qué entonces esta gente tiene este ruido y es muy difícil que filtre el ruido de la realidad y no hay cursos de cómo qué es lo que tiene que saber un gerente de qué es lo que la tecnología puede ofrecer hoy con qué nivel de vamos a llamarle de riesgo de complejidad para que decida meterse o no meterse alguien puede decir yo quiero una solución entre gente artificial pero de baja complejidad que nos permita empezar y aprender y luego ya nos iremos a meter en otra cosa no hay una oferta para esa gente y esa gente son tanto miembros del CUSMA de Cecilia como miembros de CIDETER como etcétera entonces ahí hay un espacio no atendido y el último comentario que quería hacer es que una de las grandes oportunidades de esta industria o de esta tecnología en esta industria es que los nuevos entrantes no tienen que hacer el vehículo no tienen que hacer el tractor sino que es el ejemplo de Juan Manuel de Dipagro de Nonomide yo hago un dispositivo que lo integro en otra máquina entonces esos enlaces entre fabricantes vamos a llamarle que ya existían con nuevos fabricantes que van integrando esa tecnología en esa maquinaria permite que le vaya bien a todos entonces ahí hay muchísimas ventajas y Cecilia levantaste la mano querías hacer un comentario estás silenciada puede ser muy corto por favor gracias es sumamente breve yo les comenté al principio que venía de la industria automotriz tengo 25 años de experiencia en la industria automotriz aplicamos la experiencia de la industria automotriz en la maquinaria agrícola lo que sí les puedo asegurar es que lo que hay que convencer al empresario en este caso es que usar la tecnología para tener información de un negocio y poder gestionar mejor o sea convencemos al empresario desde el otro lugar porque si no la brecha que tenemos de yo necesito esto si sé que lo necesito no sé cuánto me sale me están hablando mi idioma que no entiendo y yo que soy un genio en tecnología de la información sé que te voy a dar todo porque soy un genio pero no sé qué darte porque no sabes qué decirme entonces creo que cuando hablábamos hoy de aprender el tema de los datos creo que lo importante es tomar datos con tecnología de la información que nos permitan convencer el empresario que generando información no solamente aplicamos tecnología sino que gestionamos mejor nuestros negocios y bajamos los costos de las empresas creo que que el enfoque visto desde ese otro lugar puede llegar a achicar un poco más la brecha solamente ese comentario gracias Cecilia bueno quiero pedir disculpas a todos nuestros participantes que muchos de ellos han puesto preguntas en el chat y que nos hemos ido de tiempo y es imposible agarrar preguntas de ellos y tenerlas aquí quería dar las gracias de nuevo a todos tanto a los participantes como a los panelistas que han sido tan amables de compartir su tiempo con nosotros y recordar por última vez la publicación está disponible tiene si no recuerdo mal unas 30 recomendaciones más o menos en el orden de 10 para firmas 10 para el sector y 10 para la política pública y creo que están diseñadas en un nivel de detalle que permite que cualquiera pueda elegir una o dos medidas en las que quiera empezar a trabajar ya sea pues CUSMA o CIDETER o una firma o un gobierno nacional o subnacional que quiera empezar a empujar aquí están viendo en la pantalla el cuadro el QR code para poder descargarse la publicación que está en español y yo por mi parte nada más de nuevo muchas gracias y que pasen un lindo día y no sé si de mis colegas alguien tiene que decir algo más o paramos aquí hasta aquí hasta aquí no más Rafa muchos saludos a todos gracias por participar seguimos en contacto gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias